Música Tú buscabas tu cariño Un amor que harás el niño Cual juguete y querido Con el alma misión de Ya resultas como todas Tienes solamente amando Se escapan los cambios Por hacer que despide el niño Música ¿Qué sería mi meditación? ¿Cuánto tiempo he de llorar? ¿Cuánto tiempo he de llorar? ¿Qué cosa estaba de pensar? Tengo un amor doler al canto Tienes finas el rosa Y mirando está llorando Música ¡Feliz que llegará! 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 Música ¡Feliz que llegará! Música ¡Feliz que llegará! Música ¡Feliz que llegará! Con el alma en misión te resultas como tocas Tu terror a verte amando, se me escapa de las manos Tu rosal que es mi delirio Mi línea y el público cantando para visitar Lejos estaba de pensar, que serias mi penitencia Cuanto tiempo he de llorar, cuesta cara la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor no llega tanto Que mis espinas se rozan, y mi alma está llorando Me quitaITO y mi alma está llorando Me asiento Fuerte el aplauso para Belinda Amiga, muchas gracias por ser parte